Un tiempo muy campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Muchas nubes trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta Esa parcel de Poyuca, hace algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que fugarme con mis compañeros Me gusta tener mujeres que sean decididas y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que toque la banda a las veinte mujeres Cántando ya me despido, de mi gran ranchito, que me vio nacer Ese rechó de las palmas, tengo muchas ganas de volverlo a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!